El ritmo homenaje de Show, Smack, tuvo una apertura muy especial. Junto a un docena de bailarines y cantantes, todos amigos y seres queridos, el programa le rindió un tributo a Aníbal Pachano, que irrumpió con su característico look hacia el final de la coreografía y emocionó a todos. Es un orgullo estar acá con tanta gente que quiero, aseguró el creador de los Botton Tab, sensibilizado tras agradecer por el homenaje y mostrarse orgulloso por el premio María Elena Walsh que le entregó la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Ana Sanz, su exesposa, y Sofía Pachano, su hija, también fueron parte del baile, que tuvo la impronta personal del coreógrafo. Punto. Florencia Peña, Laurita Fernández, Lourdes Sánchez, entre otros, se mostraron muy conmovidos por el tributo, pero uno de los más tocados por la propuesta fue el mismo Marcelo Tinelli, después. De algunas nanas que tuviste de salud, verte acá me encanta y además haciendo lo que te encanta en un show, que sé que querés mucho y nosotros también te queremos, aseguró el conductor y terminó invitándolo para participar en Bailando. Bailando 2019, en el año que el certamen cumple 10 años.